Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Divertos con el control Te amo que estés compartidos Te amo que estés compartidos Te amo que estés compartido Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas, él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando, muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar, los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril le intentaron trasladar al man y comió. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, 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 sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar, sola, en el muelle de San Blas. Si, 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 ni, si, 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 si Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Se quedó, se quedó en el muelle de sandra Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras, hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé en qué creer Y ser mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Grindando por su amor Grindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo 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 Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un par Yeah 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 Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí tu boca y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, yo no puedo compartir tus labios. Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel. Vuelve a caer en tu piel, vuelve a caer en tu piel, vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios. Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios. Compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tus labios tienen el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tu labios con el control. Te amo con toda mi fe sin medida, tu labios con el control. Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá del llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Solar En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al mánico mío Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con el sol en el mar Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de Sandra Se quedó ahí, se quedó en el muelle de Sandra Hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor Toma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en la piel Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risa Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer No sé qué creer Y sé Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Soltando las penas Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor Y sacudirme hacia el dolor Estoy ahogado Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Brindando por su amor Muy desesperado Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no Gracias por ver el video.